La autoridad sanitaria junto a un equipo de fiscalizadores realizó una intensa revisión a cocinas y casinos de colegios municipales y particulares subvencionados en la provincia de Curicó. Tras la inspección se determinó un sumario al colegio Alta Cumbre y varias observaciones a los otros establecimientos educacionales por no cumplir la normativa sanitaria. En el sentido de que la manipulación de los alimentos es la correcta, si en uno de los colegios particulares subvencionados encontramos que había problemas estructurales principalmente en el tamaño de la cocina, lo cual va a tener que ser remediado presentando un plan de regularización dentro de una semana. En la ocasión se revisaron las condiciones de trabajo de los operadores bajo el decreto 594, las prácticas de manufactura, condiciones y calidad de los productos que se ofrecían, infraestructura adecuada y cadena de frío. Un punto a destacar fue la capacitación y manejo sanitario de las manipuladoras de alimentos. Considero que es muy buena la medida porque así saben todo el personal, más los alumnos apoderados, todos saben de qué manera nosotros trabajamos en cuanto a la recepción del producto, en cuanto a la entrega por los niños y todo, para que sepan que nosotros trabajamos de forma segura. Hasta 650 raciones se pueden llegar a repartir entre los alumnos del Liceo Politécnico Juan Terrier, por esto la importancia de la revisión. El objetivo es evitar intoxicaciones y que los apoderados tengan la tranquilidad que los casinos son espacios limpios y seguros.